Aquella mañana me levanté tan temprano como pude, eran aproximadamente las 5.30 m y me alisté para recorrer por primera vez aquella carretera que en esos años era de terracería. Camino arriba, rumbo a aquel árbol seco y de ramas torcidas, en el cual decían que se aparecía un ser reptiloide, al que muchos llamaban demonio. Arropado con una chamarra, sin nada más que una vara delgada y seca que usaría manera de bastón, comencé a caminar entre la niebla rumbo a la carretera. Mientras avanzaba, con miedo volteaba hacia atrás para ver las casas desaparecer detrás de la espesura y el resplandor blanquecino de la niebla. Eran pasadas apenas las 6 a.m., pero la claridad ya era suficiente como para ver cuando menos 50 metros a la redonda. En eso estaba, cuando llegó un ave multicolor a posarse sobre una barda construida únicamente con rocas y toncos secos. Yo me sentí atraído por la belleza del ave y traté de capturarla. Agazapado me acerqué a ella y éste en vez de salir volando, solo se dejó caer detrás de la barda que dividía el camino de un huerto de manzanas. Me asomé con cuidado para no asustar al ave, y ya que no podría atraparla, cuando menos pensé en contemplarla un poco. Silencio. Un extraño silencio y una sensación de presión en los oídos, al no escuchar nada en absoluto me hizo incluso sentirme mareado. De pronto, detrás de mí entre la niebla, se escucharon pasos arrastrando las hojas secas esparcidas por el suelo. Escuché un sonido. ¡Ch-ch! Silencio de nuevo. Pensé que se trataba de alguno de mis amigos, o alguien queriendo llamarme atención, o asustarme. Sin embargo, no había nadie más. Vuelvo la vista hacia donde se encontraban las casas y el poblado, pero ya me encontraba bastante alejado y oculto detrás de una curva. En eso siento una mano tomarme por el hombro, y con fuerza tiró de mí para hacerme voltear hacia el otro lado. No había nadie. La niebla pareció abrirse únicamente para mostrarme la silueta de ese árbol negro de ramas secas, y que conforme el viento empujaba a la niebla, parecía retorcerse de mil formas. Solo atiné a correr cuesta abajo, ya desesperado por salir de aquella curva y vislumbrar el camino de regreso a casa. Detrás de mí, el viento pasando entre la hierba cerró de nuevo la niebla, y creó el más espectral de los aullidos, ronco y profundo. Llegué hasta la casa de mis abuelos bastante agitado, y de inmediato les conté lo que pasó. Ellos asustados, sobre todo mi abuela, me dijeron que jamás debí de ir a ese lugar solo, por lo que se decía de él. Yo solo sé que eran pasadas las 9 am, y que saliendo de la curva todo era iluminado por la luz radiante del sol. ¿Qué pasó durante ese tiempo en un trayecto que a lo mucho se tarda 15 minutos en recorrerlo a buen paso? El árbol sigue ahí. Los pobladores originales emigraron al norte con el paso de los años. Casi toda la gente es nueva en el lugar, pero aun y con la llegada de la energía eléctrica, las telecomunicaciones, y el cambio de una carretera rural de terracería a una carretera federal pavimentada, la gente cuenta y advierte que no debes detenerte junto al árbol negro de ramas secas al oscurecer y antes de la salida del sol. Él siempre está cerca. Él siempre está cerca. ¡Gracias! ¡Gracias!